Berenjenas con huevo Ingredientes 4 berenjenas, 4 huevos medianos, 3 dientes de ajo, 1 cucharada sopera de pimentón rojo dulce, perejil picado a tu gusto, 2 cucharadas soperas de zumo de limón, 7 cucharadas soperas de aceite, unos 80 ml aproximadamente, sal y pimienta a tu gusto, para 4 personas. Coloca las berenjenas bien lavadas en una bandeja de horno sobre papel vegetal. Con un pincel las untas bien con aceite. Introduce la bandeja en el horno precalentado a 200 grados centígrados. Hornea unos 50 minutos aproximadamente a 200 grados centígrados, modo arriba y abajo. Pasado el tiempo de horneado, comprueba que las berenjenas están asadas. Pínchalas con un palillo para saber si están blanditas. Saca la bandeja del horno y reserva las berenjenas. Pon una sartén a fuego medio y echa el aceite. Cuando esté caliente, echa los ajos pelados y bien picados. Echa un poco de sal y pimienta. Remuévelo bien y deja que se sofría un minuto aproximadamente. Añade el pimentón rojo. Lo remueves bien y vierte el zumo de limón, para que no se queme el pimentón. Saca la sartén del fuego y sin dejar de remover, echa el perejil picado. Vierta el sofrito en un bolo similar y lo reservas. Sin sacar las berenjenas de la bandeja, le haces un corte y las abres por la mitad para poder echar el sofrito y el huevo. Ahora echa un par de cucharadas de sofrito sobre cada una de las berenjenas abiertas. Casca un huevo sobre cada una de las berenjenas. Procura que quede centrado. Echa sal y pimienta al gusto sobre los huevos. Vuelva a introducir la bandeja en el horno precalentado a 250 grados centígrados. Hornea unos 7 u 8 minutos aproximadamente a 250 grados centígrados, 482 grados Fahrenheit, modo arriba y abajo. Cuando los huevos estén cuajados a tu gusto, ya puedes sacar la bandeja del horno. Ya tienes listas estas berenjenas tan originales y deliciosas. Listas para comer. Así que a disfrutar de esta receta tan sencilla y tradicional. Consejos, las berenjenas que sean de un tamaño similar, para que se cocinen al mismo tiempo. El limón lo puedes sustituir por vinagre suave. Según el horno puede variar el tiempo de cocinado. No olvides dar un like si te ha gustado el vídeo. Y suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis recetas. Te esperamos. ¡Gracias!